Hola a todos, día 93 de la cuarentena, mi nombre es Marco Loregui Mola, muchísimas gracias por estar aquí Soy director de MATLAB y vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy Vamos con las pruebas, 20.127 ya subimos la cantidad de pruebas, empezamos bajos el día de ayer 15.905 de esas 20.000 han sido rápidas Por debajo del promedio de la semana pasada, este 20.122 se promedio de la semana pasada Moleculares por encima del promedio de la semana pasada, que no fue poco en moleculares Estamos subiendo, hay una tendencia al alza en el tema de las moleculares y en buena hora Acuérdense que este es data que nos da el estado Nuevo registro, 4.164, ¿cuántos de nuevo no? De la prueba, de las 20.000 pruebas ¿Cuántos han salido infectados? 21% Vámonos con nuestro cuadrito acá, tan importante Aquí está el 21%, han sido tres días consecutivos de 21% Y aquí tenemos el gráfico que me va diciendo semana a semana ese mismo porcentaje como va De la semana 4 a la 7, 14% en promedio, de la semana 8 a la 11, 18% en promedio, la semana 12, 13, 22 y ahorita estamos en 21 Así hemos estado, lunes y martes en 21% promedio, 21% igualito Y acá podemos verlo en semana, no estamos entrando esta semana, la semana 14 y se mantiene paralelo por encima del promedio todavía Pero por lo menos no hay estos picos, ¿no? Ojalá que poco a poco vaya bajando y jalando ese promedio para abajo Vamos con la velocidad, gran noticia, bajamos un punto, un puntito más ¿De acuerdo? Nos habíamos atracado en el 19, nos habíamos atracado en el 14 Finalmente rompimos, ya un solo dígito, eso queríamos Se fue el 10, no regresa más Nos quedamos en el 9% y esto de acá, ¿cuál es el acumulado? El crecimiento acumulado desde el 16 de marzo Que empezó en 30 y pico Ya estamos en el 9%, hoy día 2% Acá hemos cometido un error 2% como decíamos Y aún el promedio de la semana está por debajo de la semana anterior ¿Sí? Sería bueno, es prudente esperar para empezar a hacer el análisis Si es importante recordar Hemos crecido de la semana 12 a la semana 13 en pruebas 26% Se hicieron 26% más pruebas Y en cantidad de infectados promedio Esta es la cantidad de infectados promedio de la semana 12 Y la cantidad de infectados promedio de la semana 13 ¿Cuánto crecimos? 4% Hicimos más pruebas Y crecimos menos en cantidad Hace unas semanas dijimos No, la semana esta de aquí Habíamos hecho así de pruebas Y habíamos crecido más, ¿se acuerdan? Ahora hemos hecho al revés Más pruebas y hemos crecido menos Eso es justamente lo que estamos necesitando Si te gusta nuestro video Dale like, comparte y suscríbete Que es muy importante para nosotros Además, por favor, métete a nuestras otras redes Ahí compartimos información relevante Para papás, para alumnos, para docentes ¿Sí? Apóyanos en las otras redes Para que podamos llegar a más personas Área de salud De la semana 13 a la semana 14 Lo que son activos Lo que están contagiados Hoy no ha subido nada Inclusive el valor es un poquito A menos está en 105.800 ¿Sí? Está bajando Pareciera la cantidad de activos Ya no solamente no sube Ni se mantiene Sino que podría empezar a bajar No quiero adelantar nada Pero pareciera que se pudiera A ver esa tendencia Hospitalizados Ha bajado un poquito Este es el tema difícil, ¿no? Sabemos que ya no entran más Los hospitales están hasta arriba Y empezaron hasta arriba Antes del coronavirus O sea, teníamos problemas En nuestra área de salud Súper sabidos Es bien preocupante Esta parte de acá Y nuevamente Les agradecemos A todos los involucrados En la área de salud Porque esta lucha Se la han hecho solos Y tenemos que de alguna manera Agradecerles Altas Miren esto De aquí a aquí 17.000 Acuérdense que estos son promedios Promedios de la semana 17.000 aquí Entre la semana 11 Y la semana 12 17.000 de diferencia Entre la semana 12 Y la semana 13 26.000 de diferencia En altas Y de la semana 13 A la 14 20.000 Tampoco en poco Estamos con unas altas Hoy día Nos informaron La mayor cantidad de altas De todo el periodo De toda la cuarentena 5.796 5.796 familias Felices Con esperanzas Renovados Que abrazan a ese familiar Como nunca en su vida Qué feliz Tenió que asistirnos Todos los peruanos Por esas 5.796 altas Que ha ocurrido Hoy Bueno Ayer Fallecidos Es el tema Duro Y difícil Es el único rojito Como lo ven aquí Que tenemos Hemos tenido Un incremento De los fallecidos Bueno No hay mucho más Que comentar ahí ¿No? Chicos Versus Altas Altas Versus altas ¿No? Esta es la cantidad De gente Que va entrando Contagiada Al sistema Y los que van saliendo De alta ¿No? Miren cómo estamos Esta semana Al día martes Han salido más de alta De los que han entrado Contagiados Yo no me quejo Estoy feliz Me parece Extraordinario Tener un valor Como este Ojalá se mantenga ¿No? Ojalá se mantenga La semana Respiradores 1112 Lo que estamos utilizando De 1290 Tenemos 52 UCI Adicionales Eso Que bueno Que bueno Que tengamos adicionales ¿No? Por más que no es un número mayor Igual Suma Estamos al 86% De capacidad En lo que es la proyección Continuamos con una proyección De 270.000 Al 30 de junio ¿Sí? Y 180.000 Altas Acá vemos cómo Sigue incrementándose ¿No? El Finalmente siempre El acumulado Va a estar un poquito Para arriba No siempre Pero va a tender siempre A Va sumando Y si vemos El tema de Activos Estos activos Cómo se mantiene De manera horizontal Y lo que decíamos De repente Inclusive Empezamos a A bajar ¿No? Encontramos Una tendencia A la baja Antes del 30 de junio Sería ¿Qué tal noticia Sería para todos los peruanos? Conmigo ha sido todo por hoy Les pido mil disculpas Porque habíamos quedado En hacer un análisis Para los distritos de Lima En serio Corazón Disculpen Hemos estado trabajando en eso Pero nos ganó Estuvimos de hecho Arreglando un poquito La pizarra ¿Ah? Tenemos nueva pizarra Gracias a ustedes Y por eso Que nos ha ganado El tiempo Entre hacer los cuadros Y que quedara bien Bueno Se nos complica un poco Nos vemos el día de mañana Miércoles Día 94 De la cuarentena Muchísimas gracias Por estar aquí Mi nombre es Marco Aremola Director de ManLab Abracen a sus familias Siéntanse felices Que estamos juntos Que estamos unidos Y que estamos saliendo adelante Muchísimas gracias Y hasta mañana ¡Gracias!